El C-DEC es un antideslizante de celda cerrada muy pero muy similar a lo que sería una goma EVA pero de excelente calidad. Es una alternativa para la estética, el diseño y la seguridad de tu embarcación. No te pierdas la siguiente nota. El C-DEC es una marca americana que ya tiene alrededor de 15 años. Es un revestimiento de celda cerrada que en un principio se empezó a utilizar para tablas de windsurf, todo lo que era wake. Y bueno, a medida que allá en Estados Unidos se empezaron a desarrollarlo aún más, se empezó a usar en embarcaciones deportivas como lanchas, después también motos de agua. Y ahora en cruceros, en barcos aún más grandes, de mayor envergadura. Las virtudes de C-DEC, que al ser de celda cerrada no absorbe agua, esto hace que tampoco contraiga hongos, es fácil de limpiar. También es un poderoso antideslizante, también es antirruido. Este material, al estar desarrollado para el uso náutico, también tiene una protección UV, le dan una expectativa de vida de 5 a 7 años, pero si vos lo cuidás puede durar mucho más. Una de las características principales de este producto es que tiene un adhesivo autoadherente desarrollado por 3M, especialmente para C-DEC. Es exclusivo de nuestra marca y bueno, nosotros cuando traemos la materia prima ya vienen las placas colocadas desde allá, desde Estados Unidos. El diseño es totalmente personalizable, pero una vez que el cliente se contacta con nosotros, uno de nuestros chicos de producción se contacta con él. Y bueno, ahí se empiezan a poner de acuerdo en los motivos del C-DEC, o sea, los colores, las combinaciones, el diseño y después la instalación. Para ir a hacer la toma de plantillas, nosotros vamos a la embarcación con un digitalizador de plantillas que nos da un archivo digitalizado a la décima, prácticamente casi sin error. El cliente también puede decir que quiere poner la marca de su empresa o algún nombre en especial o cualquier tipo de cosa que se le ocurra al cliente, es totalmente personalizable. Le damos un render de cómo quedaría con el C-DEC colocado. Una vez que estamos de acuerdo con el cliente y que está todo ok, se pasa a la instalación y bueno, la instalación prácticamente se hace en el día. Digamos, entre una y cinco horas se instala en prácticamente todos los barcos. Las imágenes que estamos viendo en este momento son de una instalación en la lancha de Paralelo Cero, pero bueno, este producto es válido para cualquier tipo de embarcación. Desde motos de agua, jet ski, tablas de windsor, lanchas, veleros, cruceros, cualquier cosa que se te ocurra que necesites un poderoso antideslizante con una muy buena protección UV y estéticamente queda muy destringido. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.